El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por largos días. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Los haceré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Oh Dios de toda mi vida, bajo el amparo del Altísimo, encuentro un refugio sólido y muy seguro, Señor mío, confiando plenamente en las sagradas promesas del Salmo 91. Este Salmo que a mí me asegura que, al reposar en la sombra del todo, poderoso, experimentaré un resguardo completo de todo mal que pueda acechar en mi camino. Es como hallar un abrazo divino que me envuelve cada día, proporcionándome paz y tranquilidad en medio de las tormentas de esta vida, Señor. De igual manera, Padre amado, quiero darte gracias por el Salmo 23, porque tú muestras claramente que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos faltará, Señor mío. De todo corazón, espero que tú nos des la sabiduría infinita para guiar mis pasos por senderos de justicia y de mucha abundancia. En este viaje de la vida, Padre mío, confío en que los insignios serán como que mi brújula que me permita ser guiado hacia los lugares de gracia y de bendición que tú tengas para mí. Y yo siempre estoy consciente que cualquier cosa que pase en mi vida es porque tú lo estás permitiendo, Señor, y porque tú tienes un propósito determinado en mi vida diaria, Padre mío. Gracias, quiero darte, mi Señor amado, por el poderoso Salmo 23, que es conocido como el cántico del buen pastor, ya que refleja mi total dependencia y que mi seguridad depende siempre completamente de ti, Señor. Así como el pastor cuida y conduce a sus ovejas hacia los buenos pastos y hacia las aguas tranquilas, así confío, Padre mío, en que tú me guiarás en mi existencia hacia una vida llena de gran propósito y que en tus manos encuentro la garantía de que nada me faltará, Señor, en lo más mínimo. Que la gracia del Salmo 23, Padre mío, se entrelace con la protección declarada en el Salmo 91 y que este tejido divino forme un escudo impenetrable, Padre mío, ante las adversidades y peligros. que mi corazón se regocije en la certeza de que al confiar en la sombra del Todopoderoso y al seguir el buen pastor, experimentaré una paz que este mundo no puede entender y que no me puede dar. quiero darte gracias, Padre mío, por la hermosa familia que tú me has prestado en esta vida. Quiero darte gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por cada uno, Señor, de los miembros de mi familia, Padre amado, ya que todos y cada uno de ellos son de mucha bendición en mi vida. también quiero darte gracias, Padre eterno, por la salud que tú me das y quiero que me des la sabiduría, Señor precioso, para cuidarla como un gran tesoro porque eso es lo que realmente es. Es un gran tesoro que en muchas ocasiones cometemos el grave error de descomponer ese tesoro a través de hábitos que no son de mucha bendición en nuestra vida. Y si es así, Padre mío, yo te pido que tú bendigas nuestra salud, que tú bendigas nuestro cuerpo, que tú nos cures de cualquier tipo de enfermedad, Señor, que estemos teniendo desde la planta de nuestros pies hasta la corona de nuestra cabeza. También te pido, Señor hermoso, por la salud mental de todos y cada uno de los que estamos en esta oración, Padre mío, y de todos en general. Tú sabes que a raíz de los problemas, de la presión en el trabajo, de que a veces los negocios no van bien, con problemas con los hijos, con la familia, Señor, con problemas de finanzas, etcétera, todos los afanes que esta vida nos puede tener a veces generan estrés, preocupación y desafortunadamente eso llega a afectar a veces a nuestro cuerpo. Yo te pido, Señor, que tú nos cubras con un manto poderoso para que quite de nosotros todas esas cosas negativas y que en su lugar nos des la paz, la tranquilidad y la seguridad de que todo saldrá bien porque todo esto lo ponemos en tus poderosas manos, Señor. Gracias te doy una vez más, Padre mío, por el gran privilegio que me das al venir a expresarte esta humilde oración. Todo esto, Señor hermoso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Hermano mío, antes que nada, no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal, activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones y si aún no lo haces, por favor, ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias.